Bienvenidos a su cápsula sabor a mí vamos a hacer una preparación del salmón muy rica así que anoten vamos a empezar los ingredientes es salmón paprika sal cilantro limón serrano aguacate cebolla morada pimienta aceite de oliva y comino pues listo vamos a preparar pues muy bien lo primero que vamos a hacer es marinar nuestro salmón vamos a poner el aceite bastante para que se absorba bien vamos a poner la sal va por los dos lados solo que voy a empezar por uno la paprika esto vamos a hacer como una costra para que a la hora de que se guise quede crujientito encima queda buenísimo vamos a ponerle limón pimienta y comino bastante ya que de este lado quedó bien cubierto nos pasamos al siguiente y vamos a hacer lo mismo ponemos suficiente aceite este para hacerlo en una parrilla o al carbón también sabe delicioso entonces que aquí lo vamos a hacer en la cazuela porque es nuestro lo que tenemos pero de todas formas queda muy rico póngale bastante los ingredientes para que agarre un mejor sabor salecita esta preparación se debe de dejar aproximadamente una hora marinando pero como aquí tenemos un poquito menos de tiempo va a ser en express de todas formas queda muy rico pero para que en su casa lo tengan marinando con mucho más tiempo la cazuela con el aceite calentando aceite de oliva en lo que terminamos de marinar vamos a tomar nuestro pescado y después vamos a hacer una ensaladita de aguacate que es la que vamos a poner encima del pescado ya que quede bien asado doradito vamos a tomar nuestro pescado que queda bien marinado y vamos a mandarle todo el caldito para que agarre el sabor entonces vamos a tapar y dejarlo que se cocine y por mientras vamos a empezar a hacer nuestra ensalada de aguacate pues muy bien vamos a empezar a picar nuestro cilantro tenga bastante que esto le da un sabor riquísimo aparte de que es aroma para nuestro platillo y después vamos a cortar la cebolla morada en media luna entonces vamos a hacer las media luna va a ser como el sombrero de nuestra preparación entonces vale la pena porque es lo que le va a dar el color ahora vamos con el chile también en tiritas si no les gusta muy picante entonces le quitamos las semillas y las venas pero aquellos que somos amantes de todo lo que nos haga sentir ardor entonces déjenle todo puede ser la mitad, puede ser todo completo ahora sí que depende del gusto de cada quien ahora vamos a ponerle un poquito de limón un poquito de sal, un poquito de pimienta y de aceite de oliva ¿para qué? para que se humecte y quede un poquito más rico esta ensalada el aguacate se pone hasta el final para que no se aplaste sino que queden todas las rebanadas bien firmes vean la costra que se está haciendo esto es lo que queremos lo volvemos a tapar un poquito de sal vamos a mezclar vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva por último las rodajas del aguacate pero ya cuando lo tengamos encima de nuestro pescado le damos unos minutitos que se marine nuestra cebolla para que quede desplemada y vamos a emplatar pues perfecto vamos a emplatar vean que bonito color agarró nuestro salmón es como si estuviera salandeado pero es 100% natural ahora sí que no tenemos casi nada de grasa entonces ya tenemos así nuestro pescado le vamos a poner encima nuestra ensalada que bien completo con la cebolla desplemada el cilantro vean que rico y por último vamos a poner unos gajos de aguacate a mí ya se me saúa la boca está muy rico muy fresco y muy nutritivo lo acompañamos con una ensalada de tomate con lechuga y tenemos lista la comida del día de hoy pues esto es todo recuerden que el amor entra por los ojos y se mantiene con palabras bonitas y rica comida y